Mi nombre es Daniel Melchor y soy periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En este video les hablo sobre el caso de Leonardo Rodríguez Andrade, conductor de Metrobús, quien luego de romperse la pierna, tardó tanto en ser atendido en dos unidades del IMSS que terminó contagiándose dentro del hospital de COVID-19, razón por la cual falleció a sus 59 años. El 24 de marzo, Leonardo Rodríguez, chofer de Metrobús, cayó de la plataforma de la estación Canal de San Juan, de la línea 2 que corre de Tepalcates a Tacuaya. Ese mismo día lo trasladaron al Hospital 32 del IMSS, ubicado en Villacuapa, al sur de la Ciudad de México. En este hospital, los doctores dijeron que no podían operarlo y que tendrían que trasladarlo al Hospital de Traumatología, al extremo norte de la ciudad. Después de siete días de solicitar una ambulancia para trasladarlo, hasta el miércoles 1 de abril, por fin llegó al Hospital del IMSS, Victorio de la Fuente de Traumatología, donde los doctores ya se habían quejado de que no había medidas de seguridad para proteger al personal médico del coronavirus. Ese día, Leonardo fue valorado y estaba listo para la operación. No padecía ningún síntoma relacionado con el coronavirus. Fue el sábado 4 de abril cuando Leonardo ya no podía respirar y presentaba fiebre. Fue aislado en un cuarto debido a que se sospechaba que era un caso de COVID-19. Sin embargo, al día siguiente fue trasladado a un nuevo cuarto común con otras dos personas. Incluso ese día, Leonardo recibió visita. Para la madrugada del lunes, su oxígeno en la sangre era del 40%. Una vez que la prueba del coronavirus resultó positiva y la radiografía mostraba una neumonía severa, lo trasladaron al Hospital General 27 de Tlatelolco, el cual fue habilitado para recibir pacientes con esta enfermedad. A pesar de que recibió atención, ya no pudieron hacer nada. Leonardo falleció el 13 de abril, después de casi tres semanas de que se rompió la pierna. Una lesión que pudo haber sido operada en 24 horas para que se recuperara en casa.